hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de paper mario déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez ahora estoy en el palacio de hielo ahí es en donde ella es un palacio lleno de espejismo y ahí es donde él lucharon contra distintos espejismos el capítulo anterior fue el espejismo de bomber hay muchas o muchas copias de bomber pero al fin y al cabo ya supimos cuál era la hombre verdadera bueno en ese caso vamos a colocar a bomber no vamos a ver si ya veo ya verá el método bomber bombera la clave para para este pasadizo por si las moscas cooper escribamos a estos muy fiestas me atraparon ya se nos ha caído la estrella ahora ah no nos lo queremos defender ah lo electrificaron así que solo queda atacar de ese mañucupa y cooper que se encargue del otro yo sé que la electricidad no afecta al caparación de cooper paraashed empresas ya no me no no a me 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 Bueno, nos causó un solo daño, vamos a recuperar, y recuperamos puntos de flor, y lanzamos las conchas, toma, si, nos defendimos dos de tres, eso es, bien hecho Cooper, me pregunto que habla en ese cofre, mejor entremos acá, ese cofre me dio curiosidad, aquí estoy Cooper y yo, ah, mala puntería, mala puntería, no, ¿qué le pasó a Cooper? Mario, soy el verdadero Cooper, pero tú ya lo sabías, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cooper? Tienen que estar bromeando, ¿cierto? Mario, miren, soy el verdadero, nadie se parece a Cooper, otra vez la burra al trigo, ninguno de los dos son Cooper, Mario, venga, soy Cooper, esto es ridículo, no estoy de acuerdo, soy el Cooper de verdad, hijo, ¿me crees, no? Soy el verdadero Cooper, no hay duda, ¿verdad, hermano? Vale, viejo amigo, será mejor que golpees a estos impostores uno por uno, es una buena idea, hermano, que el pealas a todos, excepto a mí, bueno, es una pena, debes de tener un sexto sentido, hijo, recuérdame, volveré, bueno, no me van a engañar con sus obvios disfraces, ah, eso duele, buen trabajo, tus ojos me han descubierto, pues sí, ¿quién iba a descubrir, quién no va a, quién no puede, quién no va a descubrir algo tan obvio, escucha, viejo amigo, soy el verdadero Cooper, es obvio que para cualquiera con un poco de sentido común, toma, hmm, Mario, muy bien, no sé cómo lo has hecho, pero me encontraste, adiós, ese no es Cooper, hermano, te dije muchas veces que era el verdadero Cooper, y, bromeaba, lo has hecho muy bien, wow, sí, sí, bien hecho, Mario, sabía que lo harías bien, eran unos disfraces malísimos, pues sí, eran malísimos, requete malísimos, eran mejor los de Bomber, al fin y al cabo, al fin y al cabo, si lo fue arte, una pieza estrella, ¿qué es esto de aquí? salimos, aquí hay un interruptor, en el cual lo acciona a Cooper, como más bien el espejismo de Cooper, bueno, hay dos candados, así que necesitaré dos llaves, hay un cofre bastante sospechoso acá, obviamente ese pequeño hueco no iba, ese pequeño hueco no iba a caber, era uno chiquito, wow, ya veo, esto es un pasadizo, muy interesante, co-ran, bueno, yo me cargo de los, del, del, del Mayukupa, ah, el Mayukupa de, la transparencia, arden todos, arden, 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 y el Mayukupa verde, desaparece, ya está empleando, muy bien la defensa, ah, este Koopa, es el Mayukupa curativo, muy bien, bueno, la prioridad es atacar, a ese Mayukupa blanco, si, es, es prioridad, la fe, si, bien empleado, bueno, ahora vamos a cuidarnos, con el, con el, con el siro, que hace, si, 10 puntos de flor, y vamos a quemarlos, toma, no me emplee, muy bien la defensa, bueno, en fin, ya, tenemos un, una idea, eliminamos, y, ahora, solo queda, este sujeto, toma, no me emplee, muy bien la defensa, bueno, pero no solo, golpecitos, ya, basta, para, terminar con él, más puntos de flor, uy, mira, como me han dejado, de puntos de corazón, no, vean, me respere un poquito, con patata de hielo, genial, un cofre, más fuerza, menos defensa, bueno, yo, no soy, soy más equilibrado, voy, tanto por la defensa, tanto por el ataque, como por la defensa, sé que en el anterior, el capítulo dije, que iba más por el, por el ataque, pero, pero, me equivoqué, al decirlo, en realidad, voy por la, más por la, voy, tanto por el ataque, como por la defensa, ataque para, causar más daño al oponente, y defensa para recibir menos daño, me pregunto, por donde, podré, obtener ese cofre, y más que todo, como podré, entrar en ese agujerito, tan pequeño, es un, es un lío, bastante gordo, bueno, toma, fuera eso, oh, bueno, algo, salvo, vamos a, dormirlos, para así, recuperar, punto de estrella, bueno, dormía, dormí, solo uno, es una pena, toma, 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 ups, ah, verdad, lo olvidé, el gris es para hacerlo transparente, primero voy a, listo, ya es hora de recargar, ojo, tengo mal presentimiento, están invisibles, así que, no queda más en medio que atacarán a un Magikupa, el que los hace invisibles, sí, ese es, y ahora le lanzamos una, vamos a hacer lanza de conchas, ah, no, tenía que haber hecho, buena defensa Mario, sí, 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 ya los fortaleció a ambos, así que, bueno, yo me encargo del Magikupa, y Cooper se encarga del, 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 del gozo este, toma, esos, esos dos, hacen, vaya, gracias a Dios, gracias a Dios, sí, eso es, ups, me hizo, me hizo cazar una zeta vital, pero vale la pena, bueno, un golpecito hasta para derrotarlo, sí, eso es, hemos vencido a esos sujetos, con una segunda oportunidad, una llave del palacio, una llave del palacio, obtuvimos una llave del palacio, al fin, podemos abrir una de esas dos puertas, no sé si abrir esa, o abrir la otra, abrimos la llave del palacio, ah, hambre en ambas, genial, menos mal, ah no, ese es para los, eso es, un momento, ya, ya entendí, hay que mover esas estatuas, no puedes pasar por aquí, a menos de que resuelvas el puzzle, como no lo hagas, no te dejaré pasar, ok, ya sé que puzzle voy a hacer, probemos a ver, ya sé, habrá que moverlos, solamente hay que llamarle la atención, a uno de esos, para así, poder moverlos, parecen cabras, esos bichos parecen cabras, un segundo, hablemos por acá, ahora moverlo para acá, y ya, finalizamos el puzzle, genial, 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 puntos de corazón, justo lo que, genial, punto de recuperación, justo lo que necesita, y un punto de guardado, también no necesitaba, fichero guardado, y eso, es todo por hoy, si les gustó, pueden darle click en el botón, me gusta acá abajo, si es la primera vez, que es uno de mis videos, suscríbete, subo videos todos los días, de acuerdo al horario de mi canal, antes de despedirme, voy a enviarles saludos, muchas gracias a todos ustedes, por su comentario, por su apoyo, un saludo a todos y a todas, y nos vemos la próxima, hasta luego. Chau.